La alergia es la deducción que asumo en estos momentos, porque lo siento aquí en la garganta. Es como una comezón un poco incómoda y de verdad pido disculpas por este imprevisto. O sea, no estaba en planes. Les decía antes de irnos a la pausa que el canciller Roberto Álvarez conversaba con el medio de comunicaciones del grupo Pocorripio y la gente que no lo ha visto, pues podemos poner el video de apoyo para que lo puedan ir viendo. En esa conversación que él tuvo ayer con el grupo Pocorripio, que abordaron varios temas relacionados precisamente a Haití y la República Dominicana, una de las preguntas es con relación a la solicitud que hace Naciones Unidas para la detención de las deportaciones forzosas que hace precisamente a República Dominicana y otros países. Pero el grueso es más dirigido hacia la República Dominicana, porque de acuerdo a la oficina en Haití, el 95% de las personas que llegaron devueltas a ese país pues provino de la República Dominicana, unas 9 mil personas. También se habla de la cantidad de redadas que ha estado haciendo el gobierno, que lo han visto en estos días también tendentes a buscar migrantes en condición irregular. Y lo que hace, el llamado que hace Naciones Unidas es a detener la deportación forzosa precisamente de gente que está huyendo de Haití por la situación de violencia. Y en torno a esa situación de violencia que se ha recrudecido en Haití, el canciller estaba ahí en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio, donde se le hizo una serie de preguntas. De hecho, el canciller reveló que ya algunas organizaciones de Haití habían compartido a la CARICOM los nombres de quienes podrían integrar la comisión de transición que se ha pedido para el establecimiento de la paz en Haití. Eso es un tema de discusión porque ahora mismo saben que el principal problema con la comunidad haitiana es el ponerse de acuerdo. Y hay quienes están optimistas, otros no tan optimistas de lo que pueda ocurrir. En el caso de República Dominicana, el canciller dijo ayer que se ha creado un corredor humanitario en el contexto de que algunas delegaciones, algunos organismos internacionales, de manera muy precisa, podemos ya bajar aquí un poquitico, mientras tanto seguimos a ver hasta dónde nos lo permita la situación. El canciller dijo que República Dominicana está sirviendo, la Embajada Dominicana está funcionando, pero no los consulados de República Dominicana. Y lo que están haciendo son evacuaciones para delegaciones diplomáticas de manera muy principal y personas que pertenecen a organismos internacionales, que es un personal esencial o no esencial en esos lugares, entonces lo están trasladando en esa coordinación que se hace entre esos países. República Dominicana se mantiene, dice la Embajada se mantiene en Haití para hacer las evacuaciones y dice que del punto donde está la Embajada Dominicana hacia Jimaní, que es uno de nuestros puntos fronterizos de la provincia de Independencia, pues hay muy poco tiempo, es decir que cualquier evacuación de emergencia que se necesite del personal de República Dominicana y de otras delegaciones diplomáticas que así lo soliciten y organismos internacionales, pues la República Dominicana da respuesta de manera inmediata. Otro aspecto que ayer se dio a conocer y tiene mucho que ver con relación a la ONU, que informó que también están viendo cómo crear un corredor, un puente humanitario entre la República Dominicana y Haití para entonces el paso de ayuda humanitaria, que ese es otro elemento que está muy, que ha creado una serie de reacciones que lo hemos visto, pero que favorece a la población haitiana en el contexto de que actualmente no hay prácticamente nada en Haití. El paso, el comercio con República Dominicana básicamente es el mercado, pero no hay tránsito de vehículos, no hay vía, no hay tampoco en el ámbito aéreo. Entonces, el tema de las ayudas, de la alimentación, recuerden la semana pasada escuchábamos que, por ejemplo, las estaciones de combustible se ha dicho que están militarizadas, pero el canciller precisamente ayer en ese almuerzo del grupo Corripio decía que duda de que se esté pasando con combustible de República Dominicana en Haití porque la frontera está cerrada, o sea, no hay ese intercambio terrestre. Pero toda esa serie de medidas ha obligado a que Naciones Unidas, a través de su departamento, lo hicieron público a través de una serie de tweets, pero también hay un comunicado oficial donde ellos dicen que con República Dominicana se ha abierto un corredor o se busca establecer un corredor aéreo humanitario donde puedan llegar esas ayudas a Haití que cada vez está en más crisis. Hay una carencia de alimentos, una carencia, los hospitales están completamente cerrados. Haití ha solicitado de hecho apoyo en términos de sangre a la República Dominicana, pero no ha sido posible hasta ahora enviarlo, de hecho dijo el canciller Roberto Álvarez, por una serie de situaciones. Los hospitales no tienen servicios, o sea, los médicos han tenido que abandonar porque también las gangas se han apoderado de los centros médicos, los equipos, o sea, es una situación de completo desastre. Por eso se ha creado, se busca crear ese corredor humanitario de forma tal de poder un poco paliar esas necesidades que hay en el pueblo haitiano, mientras las bandas y la intensidad de los grupos armados pues es cada vez mayor. Porque, por ejemplo, en el caso del señor Gip Philippe, que fue uno de los que motivó a que se hiciera una revuelta pública a finales de enero, él decía ayer que desconoce lo que se está diciendo en el caricón, lo mismo que el señor Barbecue, que es el jefe de bandas que ahora gobierna o está controlando una coalición que se han unido precisamente para hacer ver que están ahora demandando reivindicaciones sociales cuando lo que ellos básicamente han hecho es dedicarse a asesinar, a secuestrar y a saquear los espacios públicos y privados en Haití e intentar apoderarse incluso de comercio. Entonces, en medio de esa crisis donde quienes más están sufriendo son los niños, las mujeres, los ancianos, gente que se tiene que desplazar, entonces, Naciones Unidas y República Dominicana, que si bien ha establecido que no va a tener un rol de involucrarse en términos de aspectos a la toma de decisión en Haití o lo que se vaya a referir a ese aspecto, no menos cierto que los que tengan que colaborar para la facilitación y permitir que haya, digamos, esos tránsitos o ese aspecto humanitario, pues la República Dominicana lo mantiene. Que en este momento el consulado de la Embajada Dominicana, donde hay un helipuerto, ha evacuado a varias personas pertenecientes a organizaciones multilaterales, llámese Banco Mundial y otras entidades, así como algunas embajadas que han solicitado la asistencia a la República Dominicana, pero que han pedido por lo menos que en cuanto a la publicidad de esos aspectos se mantengan bajo reserva. El canciller hablaba de alrededor como nueve nacionalidades, es lo que él dice, de los auxilios que se han dado hasta este momento. Ese es, digamos, en sentido general, el panorama que se está viviendo con relación al tema haitiano. Hay que ver cómo evoluciona en el día de hoy, qué va a pasar en la CARICOM, porque de los grupos haitianos que tienen que mandar esa propuesta, y le hacía referencia a lo que decía el primer ministro Ariel Henry, que quienes han, he visto en algunos medios de comunicación, al hacer referencia como que él se estaría echando para atrás a la decisión que había dicho de renunciar al cargo. Y vuelvo y les reitero, lo que aparece en la página de CNN con relación a lo que dijo el primer ministro Ariel Henry, es que en el caso específico de él, la constitución es la que le da la facultad para, en esos aspectos del nombramiento de otras personas, de manera sexual, según la constitución haitiana, sólo el primer ministro con el gabinete puede nombrar el consejo presentador. Sí, el primer ministro expresa sus intenciones patrióticas de dimitir con su gabinete, pero nosotros tenemos que hacerlo en orden. No entregaremos el país sólo a un grupo de personas sin seguir el procedimiento. Es lo que en sentido puntual está diciendo el portavoz del señor Henry, Jan Junior Joseph, en un comunicado que envió a CNN, que es hablando básicamente de lo que establece la constitución haitiana. Pero en estos tiempos, en estos momentos, básicamente de crisis en Haití, las decisiones se están tomando, no precisamente en cumplimiento de la propia constitución haitiana, porque en el mismo caso del señor Henry, que tiene todo este tiempo en el poder, que cuando asumió la función fue bajo mucha polémica, porque fue nombrado a través de tuit un par de días antes de que asesinaran al presidente Jovenel Moïse, y que luego ha estado en el poder desde 2021 hasta la fecha, sin que se celebren elecciones, pues hay una clara vulneración del estado del estamento jurídico haitiano. O sea, nadie lo ha tomado en consideración. Y en este caso, no estamos diciendo que no se respete la ley, pero que sí que se busquen esas salidas en coordinación de esos actores políticos que puedan dar una solución a la inmensa crisis que se está viviendo en este momento. Este es básicamente el panorama que tiene Haití en ese contexto, y es lo que ha dicho el primer ministro Henry, según la CNN. Esperemos a ver qué vaya a decir Caricón en el día de hoy, o en el transcurso de estas semanas. Tenían 48 horas precisamente para que se tomaran esas decisiones. Creo que ya el tiempo ha transcurrido. Hay seis organizaciones que han enviado los nombres de sus líderes. De manera específica, creo que la de PITIT de Salín y no recuerdo qué otra organización, son los dos que no han enviado nombres, que no han dicho quién es la persona que proponen para ser integrante de esa comisión de transición que está planteando la Caricón, y que los gobernantes haitianos son los que tienen que tomar la decisión definitiva. Esperemos y veamos qué tanto se puede hacer con relación a esa crisis en Haití. Señor director, si nos queda otra pequeña pausa de las tantas que hemos hecho, vamos a hacerla ahora y al regreso, entonces abordamos el tema político en la República Dominicana.